Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero, en esta ocasión toca el turno a hacer la revisión de la figura de Lady Deathstrike, que pertenece a la serie para armar la figura de Shemnu, que ya fue armada y revisada en este canal. Y bueno, pues vamos a ver esta figura muy, muy bonita de esta serie de villanos. En los recuadros que se ven al final del video, les voy a dejar en uno de ellos para que vayan a ver la revisión de la figura del mismo personaje, pero de Toy Biz, y ahí se enterarán de la historia de este personaje. Bueno, pues vamos a empezar viendo lo que es la caja, pues ahí se puede ver al frente, acá el logotipo de Hasbro, aquí el nombre de la figura, aquí la serie de super villanos, el logotipo de Marvel, toda esta carátula de acrílico que permite ver el interior de la figura y demás. Aquí vemos que te pertenece a la línea Marvel Legends, en la solapa de arriba que es para colgarse los janaqueles, vemos que pertenece a la serie para armar a Shemnu, y viene la advertencia de asfixia, y que es un juguete para niños mayores de 4 años. En la parte de abajo vemos el código de barras y el resto de los derechos, en la parte de arriba pues no hay nada, en los costados vemos ahí el arte, que es un dibujo estilo cómic, inspirado en la figura que contiene la caja, del otro lado es igual, y en la parte de atrás vemos la figura armar, el resto de la serie, vemos más grande el dibujo, que les repito es parte del arte de la caja, y vemos aquí la descripción del personaje en 5 idiomas, y en español dice, dotada de mejoras cibernéticas y huesos impregnados de adamantio, Yuriko o Yama busca vengarse despegadamente de los X-Men y de Wolverine en particular. Bueno amigos, pues ahí está esta figura, y ahora pues vamos a sacarla de la caja. Aquí ya está afuera, y quise poner el cartón verde que tiene atrás, porque la verdad es que hace lucir muy bonito las figuras, es un verde muy brillante, muy claro, con algunos toques ahí un poco más fuertes, este cartón, y bueno pues, está muy bonito, no acuérdense que yo como las cajas las tío de la basura, pues me gusta quedarme con el mejor recuerdo en los videos de las cajas. Bueno, pues aquí está la figura, déjenme acercar un poquito. Y bueno, la verdad es que quiero decirles que estoy muy impresionado de la figura, creo que pues sin duda hasta ahorita puede ser que esté en el top 10 de figuras femeninas de 2021, La verdad es que me gustó mucho, pues vamos a medirla, a ver, esta figura tiene un tamaño de 14 centímetros y medio, eso es lo que mide la figura, Pasadito, no llega a los 15, pasadito de los 14 y medio, ahí creo que se alcanza a ver. Bueno, pues vamos a ver sus articulaciones, la cabeza se puede hacer para abajo, para arriba un poquito dificultoso por el esculpido del cabello, pero sí se puede, Gira 360, la cara es una fortaleza increíble, la verdad es que parece extraída del cómic, es una figura de verdad muy muy bien hecha, muy bien lograda, para los que son fanáticos de los X-Men sin duda va a ser una figura que no pueden dejar pasar para su colección. Gira 360 su hombro y se puede hacer hasta acá arriba, vean, tiene 360 en el bíceps, que eso casi las figuras femeninas no traen, tiene un punto de articulación aquí en el codo, la muñeca puede rotar y aquí pueden ver sus manos muy muy flexibles, Ok, ahí está la cintura, gira 360 grados, este es el rango que tiene de apertura de piernas, que es bastante bueno, podemos hacer la pierna, vean, para adelante, para atrás, pues la verdad nada, porque se estorba con la cadera, su muslo gira a los 360 grados, tiene el doble punto de articulación en sus rodillas, la pantorrilla no tiene ninguna articulación y el pie se puede hacer hacia abajo, hacia arriba, y hacia los costados, y bueno, pues la verdad es que la figura está muy muy bonita. Bueno, pues vamos a ponerla en nuestra plataforma giratoria para hablar de sus colores y demás. Bueno, pues fíjense bien, todo lo que son sus piernas y su cadera, hasta la cadera, es un plástico en color café muy claro, Esta parte de acá de su traje, de su uniforme, que se ve como en un café, bueno, en un tono de café más rojizo, es una aplicación de pintura, y luego todo lo que es esta parte de aquí arriba, esto que es como su armadura, no sé, como samurai por decirlo así, si es un plástico también del mismo color café claro, y en la parte de adentro está todo el plástico, lo que son los hombros, y lo que es su dorso, es en un plástico en color blanco, aquí vemos la aplicación de pintura, en este lazo para amarrarse su manga, así estilo como samurai, es una aplicación de pintura, y todo lo que es esta parte de aquí, del pecho, en color carne, y todo lo que son, les voy a enseñar todos estos toques cibernéticos que se ven ahí, vean, todos estos toques de acá, déjenme poner la luz, también es una aplicación de pintura en color plateado, que se ve muy muy bonito, la cara, pues los labios en color rojo intenso, muy oscuro, las cejas en color negro, los ojos, vean, su cabello es un plástico en color pelirrojo, y su sombrero, es una aplicación de pintura, en color marrón, esta parte de aquí, color marrón también, igual que su traje, y yo quiero pensar, que esta parte de aquí, de su cabeza, también es pintura en color café, y en color marrón, los dos, así tal cual, los, las manos, tienen también, vean, en estos implantes como cibernéticos, vean, ahí se alcanza a ver, también es una aplicación de pintura en plateado, las uñas, vean, también en color plateado, o color adamantio, por decirlo así, vean, la verdad es que la figura, está muy bien lograda, muy bien hecha, sin duda, este, pareciera que era la figura más débil, pero no, yo creo que no, para nada, es una figura muy, muy bien lograda, pues bueno amigos, aquí está junto a la figura de Toybiz, que a diferencia de esta de Hasbro, que se puede parar muy bien sola, la de Toybiz, la verdad es que pierde un poquito el equilibrio, así es de que me auxilie, con los eco bases de mi amigo, Little Pistos of Plastic, y ahí pueden verla, a diferencia de esta figura, que pues es bastante fea, pero bueno, para su tiempo, pues era lo que había, no, este, y ahí las pueden ver, creo que, sin duda, si las viéramos a las dos, este, en algún lugar, pues veríamos, esta, entonces, yo sí creo que ha superado ya, Hasbro en esta ocasión, a Toybiz, la verdad es que Toybiz, nunca tuvo muy buenas figuras femeninas, son muy contadas, las que podemos decir, que son pasables, entonces no era como muy difícil ganarla, no, pero bueno, así es como está esto, y aquí la pueden ver, a las dos figuras, obviamente, quizá, este, en detalle, pues ahí podemos ver, eh, a las figuras, quizá en detalle me van a decir, no es que la de Toybiz, supera en detalle, pues, eh, puede ser, este, la verdad es que las figuras Toybiz, estaban, inspiradas, en como lo hicieron en los cómics, no necesariamente, eran igualitas, no, pero esta veanla, y si parece, extraída del cómic, no, ahí, ahí las podemos ver a las dos, y bueno, pues sin duda, es mucho más bonita, esta figura de Hasbro, no, ahí, ahí las pueden ver a las dos, pues bueno, pues qué tal, bueno amigos, pues ahora, vamos a pasar, a ver cómo se ve, junto a otras figuras, quiero recomendarles a Guadalurín Coleccionables, Osvaldo Martínez, es un empresario mexicano, que tiene su página de ventas en Facebook, se especializa, en la preventa de series completas, y algunos otros coleccionables, entonces, si tú, quieres hacerte de esas figuras, sin estar batallando para conseguirlas, y sobre todo, a buen precio, Guadalurín Coleccionales, es tu mejor opción, en la descripción del video, les voy a dejar los links, a su página de ventas, a su página personal, y su Whatsapp, para que si vives en la República Mexicana, puedas contactarlo, y hacerte de los coleccionales, que tanto estás buscando, Guadalurín Coleccionales, tu mejor opción, ahí podemos ver cómo se ve, junto a Sabretot, vean, y también de Hasbro, este, la verdad es que la escala se ve muy bien, así es como se ven en los cómics, aquí pueden ver, cómo se ve junto a una figura, como Deadpool, véanlo, si lucen, muy bien juntas, y finalmente, junto, a su archirrival, Wolverine, vean, y se ven también muy bien juntos, ¿no? Pues bueno amigos, espero que el video les haya gustado, los haya entretenido, y lo más importante, que los ayuda a decidirse, en qué momento hacerse de esta figura, la verdad es que ya vieron, y lo que parecía, la figura más débil, es una de las mejores figuras femeninas, que han lanzado, en este 2021, pues como siempre, les mando la mejor de las vibras, y que tengan ustedes, muy felices colecciones, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!